En 1986 Carolina Marzán tiene su primera hija con el actor Claudio Arredondo, llamada Carolina Arredondo Marzán. En 1987 se casa con el actor Claudio Arredondo, pero los problemas no tardan en llegar y en 1988 se divorcian. En 1995 nace su segundo hijo, llamado Matías. En 1999 Carolina Marzán vuelve a quedar embarazada, esta vez de mellizos, llamados Amanda y Ariel, pero lamentablemente fallecieron al nacer y, según ella, murieron por negligencia médica. Al año siguiente, en 2000, nuevamente queda embarazada y a este bebé lo nombra Miguel Ángel, pero lamentablemente vuelve a perderlo. A los tres días de haberlo tenido, www.lacuarta.com. Contenido 65-62690-9. S.H.T.M.L.I.G. Título Carola Marzán. Mi hija se reencontró con su papá y ahora está feliz. Obra la cuarta, idioma español, fecha acceso 24 de noviembre de 2009, menor que, ref mayor que, además, es abuela por su hija Carolina Arredondo, quien tuvo una hija en 2003 a los 17 años y la cual se llama Amanda.